Para esta reunión estaremos trabajando en consumo de las comisiones de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública y de asuntos municipales, para los asuntos que nos ocupa, para lo cual le voy a solicitar a más o menos al diputado José Oveña Mujica, me acompaña viviendo en las tres comisiones, por lo que le solicite tenga bien pasar lista de asistencia a los integrantes. Gracias Presidente, muy buenos días a todos. Con instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Comisión de Finanzas, Plenación, Presupuesto y Deuda Pública, Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Presente. Diputada Alejandra Cárdenas. Presente. Diputado Juan Vital. Presente. Diputada Úrsula Patricia Salazar, se incorpora. Diputada Magali de Andal. Presente. Diputado Gustavo Adolfo, se incorpora. Diputado Carlos Fernández Altamirano. Presente. Comisión de Asuntos Municipales. El de la Voz. Presente. Diputada Imenda San Miguel Sánchez. Justifica. Diputada Alejandra Cárdenas. Presente. Diputado Juan Vital Román. Presente. Diputada Consuelo Nayeli Lidara Monroy. Presente. Diputado Elífale Gómez Lozano. Presente. Y diputada Linda Mireia González Úñiga, se incorpora. Hay un total de... 11 integrantes de las comisiones unidas y existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo de estas comisiones. Eso fue todo, presidente. Compañeras y compañeros, habida cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 11 horas con 18 minutos de este 16 de octubre del 2023. Ahora bien, solicito amablemente a la secretaria que tenga bien dar lectura y poner en consideración de ustedes el orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis y dictaminación. En su caso, los siguientes asuntos. 2. Iniciativa de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2024 de los Municipios de Río Bravo, Jicotencal, Abasolo, Ciudad Madero, Palmillas, Ruillas, Miquiguana, San Fernando, Altamira, Justamante, Casas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemes, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Padilla, San Nicolás, Tula, Vallehermoso, y Ciudad Víctor. 5. Asuntos generales y 6. Capturas de la reunión de trabajo. ¿Cuánto, diputado presidente? Gracias. Se incorpora el diputado Gustavo Cárdenas a la reunión. Bienvenido, diputado. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes se entiendan a estas comisiones y invitan su voto en relación al mismo. ¿Votos a favor? Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Compañeras diputadas y diputados, una vez aprobado el orden del día, me permite informar a ustedes que estas comisiones unidas nos fueron turnadas por parte de la presidencia de la Mesa Directiva del Pleno las propuestas de tablas de valores unitarios de asol y construcciones de los municipios del ejercicio fiscal 2024, de los municipios de Río Bravo, Vicotencana, Abasolo, Ciudad Madero, Palmillas, Cruyas, Miquihuana, San Fernando, Altamira, Bustamante, Casas, Elmante, Gómez, Farías, González, Güemes, Guerrero, Gustavo Díaz, Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Méndez, Mier, Miguel, Alemán, Nuevo Laredo, Padilla, San Nicolás, Tula, Vallehermoso y Victoria. En ese sentido tuvimos a bien hacerles llegar a cada uno de los integrantes a través del correo institucional las propuestas de tablas de valores, con el propósito de que contaran con las mismas y así pudieran realizar el análisis correspondiente a nuevo a lo anterior, me voy a permitir solicitar al personal de servicios parlamentarios tenga bien realizar una presentación técnica al respecto de la información que nos fue proporcionada y que revisemos y vayamos viendo las condiciones en que están dichas propuestas de tablas de valores y de este modo tomar acuerdos al respecto. Sedurso la palabra a servicios parlamentarios. Buenos días. Bueno, los ayuntamientos presentaron sus tablas de valores con base en el fundamento legal del artículo 133 de la Constitución, en la cual los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a la legislatura las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan para la base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. En ese sentido, el artículo 74 de la Ley de Catástrofe de nuestro Estado establece que dichas propuestas deben presentarse a más tardar el 10 de septiembre del año previo a la desaplicación. en ese sentido, tenemos que se presentaron 33 iniciativas de tablas de valores de las cuales 31 fueron presentadas en tiempo y forma de esos 31, 29 se presentaron cambios en relación con lo establecido en el ejercicio 2024 que son de los municipios de Aldama, Altamira, Bustamante, Estudad Madero, Cruillas, Elmante, Jómez Farías, González, Bohemes, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Novolaredo, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Fernando, San Nicolás, Tula, Vallehermoso, Victoria y Jicotenca. En cambio, nos presentan las iniciativas de tablas de valores de Matamoros y Reynosa y que presentaron su iniciativa extemporánea o para esos requisitos en el municipio de Aldama que representó manera extemporánea y el municipio de Ocampo que está sin el acta de cabildo de su expediente. ¿Es cuánto? Ocampo mandó la modificación, la propuesta, pero sin el acta de cabildo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta a la Unidad de Servicios Parlamentarios? De los 43 ayuntamientos, para confirmar cifras, el 31 presentaron en tiempo y forma sus tablas, 29 sin ajustes, sin cambios, y dos con cambios que fue Matamoros y Reynosa. Así es. Adelante, diputado. Y los otros restantes, ¿tienen hombres los municipios? Los doce. Los restantes. Bueno, los que faltan, los demás municipios, voy contando. Son diez. Son diez. Uno fue extemporáneo y otro fue sin acta de cabildo, y son diez omisos. ¿Hasta este momento tenemos diez omisos? Diez omisos. No enviaron ese puesto. Pero bueno, ahí aplica que vale la pena. Ahorita, el acuerdo, bueno, lo que están proponiendo es dictaminar los 29 que presentaron en tiempo y forma, sin cambios, según el orden del día que acaban de aprobar. Muchas gracias. Ahora bien, solicito a la secretaria también preguntar a los integrantes de estas comisiones si alguien desea participar respecto al tema que nos ocupa y me apoyen en el desahogo de las miedras. Claro que sí, presidente. Si alguien desea hacer uso de la voz... Carlos Fernández. Señor, nada más. Adelante, diputado. Sí, nada más para preguntar a los servicios parlamentarios y no tenemos por ahí justificación o cuáles son los cambios en específico o los motivos por los cuales me imagino son aumentos en tablas de Reynosa y Matamoros. ¿Tenemos las justificaciones o el análisis que se hizo aquí? Bueno, todavía está en el estudio. Eso está. Ok. No se van a... Ahorita... No, no se van a... Sí, la propuesta es que no se dictaminen hoy esas iniciativas, tanto de Matamoros y Reynosa, y le pediría a la Unidad de Servicios Parlamentarios que distribuya a los integrantes de estas comisiones esas iniciativas en forma íntegra. En la iniciativa, en el cuerpo de exposición de motivos, debe traer el análisis o la propuesta por qué están proponiendo ese ajuste del 10 y el 5% para Matamoros y Reynosa. Si nos hace el favor de hacer llegar a esa parte de iniciativas de los integrantes por medios electrónicos. ¿Puede ser posible la brevedad? Hoy mía, no. ¿Y los impactos, sobre todo? No, el estudio todavía no lo tiene, ¿no? O sea, el análisis todavía no está listo. Está en el estudio todavía. Pero ya tienen la propuesta que se dio. Es así, no la pueden hacer. Es así. Sí, está pública. Y solo lo que quieren ser, lo que estamos llevando. Pero el análisis o el estudio va a traer un comparativo, va a traer el impacto. Pues todo eso se está trabajando, pero en cuanto se lo tenga. Pero tendría esos datos. Sí, claro. Gracias. La diputada Alejandra. Sí, puso la voz. Ya, ya, ya. Es todo, diputados. Gracias. Puso la voz, diputado. Como es del conocimiento y como lo expuso Servicios Parlamentarios, le doy la bienvenida a la reunión de trabajo a la diputada Linda Mireya González, integrante de la Comisión de Asuntos. Bienvenida, diputada presidenta. Como es de conocimiento y lo tuvo a bien informar o presentar Servicios Parlamentarios, de acuerdo al protocolo 115 de la Constitución Federal, establece el principio hacendario para los municipios y que tengan a bien estos proponer a las legislaturas estatales la cuota, tarifa, valores unitarios de asociación y construcciones, que precisamente sirve de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Asimismo, el artículo 133 de la Constitución de Tamaulipas establece que los ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia, proponen a la legislatura la cuota y tarifa aplicable a impuestos, derechos y las tablas de valores unitarios de asociación y construcciones que sirven de base para el cobro de la contribución sobre la propiedad inmobiliaria. Asimismo, el artículo 74 de la Ley de Catastro prevé el plazo para presentar estas tablas que es a más tardar el 10 de septiembre del año previo a su aplicación. Es así que atendiendo a lo que establece la Ley de Catastro, 31 ayuntamientos cumplieron en tiempo y forma, remitieron su respectiva propuesta de tabla de valores a esta representación popular. Por otra parte, es Menester que se recibió una propuesta de manera extemporánea, es decir, posterior a la fecha 10 de septiembre, que decreta la Ley de Catastro y otra propuesta que no se acompañó de la respectiva acta de cabildo, que es indispensable, de acuerdo al Código Municipal, agregar a las iniciativas de los ayuntamientos, incumpliendo estos dos con dichas obligaciones legales respectivamente. Como consecuencia de lo anterior, en la sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre de la actual, la presidencia de la Mesa Directiva determinó tornar a la Comisión de Finanzas, planeación presupuesto y deuda, en consumo con la Comisión de Asuntos Municipales, las 33 propuestas antecitadas para estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En ese sentido, en virtud de haber conocido por parte de servicios parlamentarios del estado de recepción de la propuesta para el ejercicio 2024, sobre que debe de someter a la consideración del Congreso y atendiendo lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Catastro, que a la letra dice, deberán visitar al Congreso las propuestas de valores a más tardar el 10 de septiembre del año inmediato anterior, que se aplicarán estos valores para proceder a su análisis, discusión, aprobación en su caso. Es así, me permito proponer a estas Comisiones Unidas de inclinar a los siguientes criterios para desahogar las propuestas de tabla de valores en estudio. Primer acuerdo, tomando en consideración que se recibieron 29 propuestas de igual número de ayuntamientos del estado en tiempo y forma, que determinaron no hacer cambios ni ajustes a los valores unitarios con respecto a los vigentes de 2023. Tomemos el acuerdo todos en estas Comisiones de aprobarlos en los términos contenidos en la propuesta presentada, es decir, sin cambios esos 29. Segundo acuerdo de Comisiones es propuesta referente a ayuntamientos de Matamoros y Reynosa, que proponen incrementos del 10% y del 5% respectivamente a sus valores unitarios con respecto a los del 2023. Se difiera a una sesión posterior la dictaminación. Así como lo relativo a la propuesta del Ayuntamiento de Aldama, que se recibió en forma extemporánea, y la relativa al Ayuntamiento de Ocampo, en donde se omitió el acta de cabildo en la iniciativa, también enviarlas a dictaminación en una sesión posterior de ambas comisiones. En relación al Ayuntamiento de Ocampo, se propone que se requiera el acta de cabildo para integrarse a la iniciativa en estudio. Tercer acuerdo. Dado que Servicios Parlamentarios ha advertido que de esas 33 propuestas, en 12 propuestas, se ha omitido la descripción relativa a estado de conservación de la construcción, que obliga al artículo 78 de la Ley de Catastro, a saber, que se toma en cuenta, entre otros elementos, para determinar el valor unitario de diferente tipo de construcción, por lo que debe de considerarse, se describan los conceptos, si es construcción buena, regular, mala, o ruinosa. En 12 tablas de dichas descripciones, a lo que establece el artículo 78. Lo anterior, necesariamente implica que la ubicación en cada uno de los rubros no es irrestricta, ni queda a consideración de la autoridad administrativa, dado que la propia tabla de valores unitarios se definen los parámetros a seguir, para que se ubique el demérito por estado de conservación del rubro correspondiente. Es decir, se agregue o complemente la iniciativa, agregando estas descripciones de estado de conservación de la construcción, a lo que establece el artículo 78 de la Ley de Catastro vigente. Por cuanto a 12 iniciativas de tablas, de los municipios de Abasolo, Ruillas, Gómez Farías, Güemes, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, Tula, y Ciudad Victoria. Expresado lo anterior, someto a su consideración a los integrantes de estas comisiones los tres criterios antes expuestos. Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de estas comisiones en el sentido de su voto en relación a la propuesta efectuada por un servidor, tomando esos tres acuerdos, votos a favor. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios elabore los proyectos de dictámenes con base en las consideraciones expuestas anteriormente. Pasamos a asuntos de carácter general. ¿Alguien desea participar? Agotar el objeto que doy motivo a la presente reunión. Agradezco la presencia de ustedes y me permito dar por terminar la misma, dándose por válido los acuerdos tomados, siendo las 11 horas con 35 minutos de este 16 de octubre de este 16 de octubre. Muchas gracias.